Wendy era el alma de su salón de clases. Su alegría contagiaba a sus compañeros y todos dicen que las matemáticas parecían menos complicadas si ella estaba ahí. Cursaba tercer año de bachillerato en contaduría y estudiaba inglés, su gran pasión. Una joven de 18 años cuyas aspiraciones eran obtener la máxima calificación en la prueba de actitudes y aprendizaje PAES para poder ser becada. Sus sueños y metas no tenían límites. Así lo recuerda su padre. Seguramente se pregunta por qué hablamos en pasado sobre una joven con un futuro tan prometedor. La respuesta es que Wendy murió al encontrarse en el momento y lugar equivocado. El domingo salió de su casa para comprar la cena sin imaginar que una bala le arrebataría la vida. Una bala que según sus familiares y amigos iba dirigida a otra persona. El crimen ocurrió en una comunidad de Ciudad Arce. Lamentablemente pues los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y donde sea que andemos. Allí anda la muerte de trapa pero ahora le tocó a mi hija pero así son las cosas y nada más que Dios nos dé esa fuerza, esa fortaleza. La líder de la clase ya no está. En su lugar sus compañeros han colocado un pupitre con su fotografía rodeada de flores y mensajes de despedida. En los que se lee, hasta siempre, gracias por tu amistad y nunca te olvidaremos. La escuela está de luto. Uno la miraba pero ya se ve. Allá viene Wendy por su voz, por su alegría y siempre, siempre anduvo una sonrisa, siempre. Era una niña alegre, contenta, amable con todo el mundo. Tenía su carácter, no lo vamos a negar, tenía un buen carácter. Era fuerte pero era llevadera, era una niña que animaba a los demás. Era una jovencita muy entusiasta, dinámica, alegre, líder, era muy líder entre los compañeros. Eso motivó a que nosotros nos sintiéramos conmocionados e impactados porque era una jovencita sana sin ninguna señal de que ella anduviera en otro tipo de situación. La emotiva despedida duró varios minutos. Nadie quería quedarse con las ganas de expresarle su cariño. Un caso que ha concernado a la comunidad educativa y a los padres de familia que piden a las autoridades más seguridad. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjibar, Noticiero Hechos.